Bueno, porque pues ya creo que les toca entrar a la educación física. Dale. Explosión. Que Andromeda se acerca con Anonforrof y tarde o temprano los dos vamos a explotar y se creará otro agujero negro que es el monstruo. Aquí, las galaxias, lo que se creó de la Vía Láctea. Lo que creó la Vía Láctea son galaxias pequeñas. Aquí lo dice, aquí lo dice, ahí como lo dice. Y el segundo es que el monstruo de la Vía Láctea es el agujero negro de cada galaxia. Gracias por su atención. Bien, Emanuel, déjalo ahí por favor, déjalo ahí compartido. Aquí hay algo que ya veo diferente. El tema del acercamiento de Andrómeda, que se acerca a nuestra galaxia. Andrómeda es la galaxia que está más cercana a la nuestra. Pues como todo, menciona el documental, la materia pues tiende a destruirse y a crearse. En este caso, pues, se acerca hacia nosotros la galaxia. Se habla de que la colisión galáctica a nivel galáctico es un evento, pues, no voy a decir catastrófico, pero sí muy traumático en el caso del universo, porque pues es la unión de mucha energía. También nos hablas ya de algo diferente, Emanuel, y me gusta, que es el tema de cómo se creó esa Vía Láctea, que nos dice que se creó con pequeñas galaxias, o sea, había micro galaxias, se fueron uniendo, uniendo hasta formar lo que ya conocemos como la Vía Láctea. Vuelves y retomas el tema de los agujeros negros, pero pues se habla aquí de que el agujero negro es en parte un destructor y según yo interpreto un creador, pero pues habla más de que son como los que ayudan a mantener un equilibrio en cuanto al universo, y pues las galaxias no son las excepciones, ¿listo? Entonces me pareció importante y agradezco el trabajo virtual, porque pues así uno lo puede ver más de primera mano, me gustó, y no es que esté mal las otras opciones, hacerlo físico, eso no está mal, está muy bien, pero entonces aquí ya lo vemos de primera mano, ¿listo? Entonces, nada, no quedo, sino pues agradecido contigo, Emanuel, ese esfuerzo continúa así, mejorando, y muchachos, voy a hacer un anuncio porque ya les toca a ustedes entrar al tema de educación física. Entonces las personas que faltan lo complementamos a la siguiente clase que ya sería después del receso, entonces iniciando pues entramos a socializar lo que falta. ¿Te lo voy a mostrar antes de irme? ¿Perdón? ¿Te lo voy a mostrar antes de irme? Bueno, pues igual la idea es, yo sé que todos lo hicieron, la idea es que pues lo podamos compartir con calma y podamos desarrollarlo bien, ¿listo? Entonces, muchachos... ¿Profe, ya me estabas llamando? Sí, Eduardo. ¿Es que me intentó llamarlo? Eduardo, pues yo, mi pregunta era si tienes el dibujo sobre la vía láctea, o sea, bueno, la representación de la vía láctea en plastilina. Listo, perfecto. Te iba a preguntar... Ah, ¿profe? ¿Sí? Yo le envié ese video ahí a... No sé lo que yo le envié, al WhatsApp. Ah, bueno, entonces ya es error mío. No te preocupes, igual... Desde el miércoles yo le envié. Vale, no te preocupes. Igual, todo desde que esté ahí probado, pues no tengo problema. Bueno, muchachos, los dejo porque tienen que entrar a la educación física. Ya se envió el enlace. Por favor, conéctense puntuales. Si tienen algún problema, pues ya saben, escriben al profesor, no a mí, porque pues yo voy a estar en clase ahorita con Novena. Entonces, que tengan buen día, muchachos. Hasta luego. Listo, profe. Chao. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.